uno de los nuevos torneos de fútbol femenino y si estamos hablando de la copa oro femenina 2024 o bueno también conocida como copa oro femenil 2024 o copa oro woman o sea bueno en fin ustedes entienden pero en esta ocasión vamos a estar hablando de las futbolistas más bellas de este torneo si las cinco jugadoras las cinco futbolistas más hermosas más bellas de la copa oro femenil 2024 así que bueno si este vídeo tiene mucho apoyo habrá una segunda parte así que mejor vamos let's go número 5 cristina ferral comenzamos en esta posición con una futbolista mexicana cristina ferral nació en ciudad madero tamaulipas el 16 de febrero de 1993 así que en estos momentos tiene ya 31 años actualmente es futbolista de tigres femenil de la liga mx femenil si uno de los mejores clubes mexicanos un club donde ella viene jugando desde el año 2018 anteriormente si jugó para el olympique de marsella de francia así que tiene talento y bueno para los curiosos en la cancha se desempeña como defensa y es una de las mejores defensas mexicanas de la actualidad y si claramente muy bella número 4 ángela varón ahora pasamos con una futbolista de origen colombiano aunque ojo ojo mucho ojo esta chica nació en los eeuu pero bueno tiene ascendencia colombiana específicamente nació en kebler el 18 de septiembre del año 2003 así que en estos momentos tiene ya 20 años y actualmente juega para el atlético nacional de la liga colombiana de fútbol femenino y si es una de las mejores en su posición siendo defensa y destaca también por tener una buena estatura de un metro con 70 centímetros número 3 jesse murphy guardameta de origen estadounidense que nació en nueva jersey en los eeuu el 25 de abril del año de 1996 así que en estos momentos ya tiene 27 años y ojo ojo pero muchísimo ojo que mide un metro con 86 centímetros es sumamente alta no sé si es la jugadora más alta de la copa oro femenina 2024 pero es bastante alta y eso le ayuda bastante en la portería créame que sí y actualmente es jugadora del north caroline courage un club de la liga estadounidense de fútbol el femenino y vaya que si es una guardameta bastante hermosa y potente con esa gran estatura número 2 sophie brown futbolista argentina nacida en los eeuu específicamente el 26 de enero del año 2000 así que en estos momentos ya tiene 24 años y si tiene nacionalidad argentina y estadounidense pero bueno ella ha decidido jugar representar a su país argentina en el fútbol juega como medio campista y destaca de tener una buena estatura de un metro con 70 centímetros y por cierto un dato curioso ya jugó en la liga mx femenil para club león femenil donde estuvo poco tiempo pero si es una de las más hermosas futbolistas de la copa oro femenina número 1 adriana león acá en el primer lugar estamos con una futbolista de origen canadiense quien nació en ontario canadá el 2 de octubre de 1992 así que en estos momentos ya tiene 31 años pero vaya vaya que luce espectacular es muy hermosa bella todo lo que ustedes le quieran decir y actualmente juega como medio campista para el aston villa de inglaterra así que si tiene talento y claro también representa a su país canadá desde el año 2012 ya ha jugado más de 100 partidos para canadá así que podemos ver que no sólo es hermosa sino que también muy muy talentosa sony en el año 122 ya no sólo es hermosa sony en el año 2013 ya no sólo es hermoso